En una y dos, le tira Baun por el tercero de Chorre y se, bueno chocaron los dos, ya era difícil, quieto todo el mundo, anoten empujada para Roel No se pusieron de acuerdo, pero incluso filteando iba a ser difícil el auto Con Roel corriendo, eso es Así que anoten empujada para Roel Es la cuarta carrera de la entrada y el juego ya está 6 por 0 Y viene Osvaldo Abreu que abrió este inning